Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a compartir con ustedes mi receta del tiramisú, la receta que es tradición en mi familia. Les comparto, es rápida, es sencilla, no necesita ningún tipo de cocción. Lo que vamos a necesitar son dos docenas de vainilla, cacao en polvo, esencia de vainilla, dos tazas de café ya preparado, líquido, puede ser café soluble, de filtro, puede ser un saquito de café hecho con agua caliente y un chorrito de coñac o café al coñac, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de queso crema, yo en este caso estoy usando queso crema entero, común, hay en otras recetas o si uno tiene la posibilidad lo puede reemplazar por 200 gramos de queso mascarpone. No es accesible para todo el mundo, no se consigue en todos lados y es un poquito más caro, así que bueno, yo uso el queso crema entero común y 400 mililitros de crema de leche o nata, como lo llaman en algunos otros países. Y acá vamos a comenzar con 6 yemas de huevo, yo ya tengo 5 puestas acá en el moldecito, voy a romper el último huevito, la clara la vamos a dejar en otro recipiente, acá le vamos a incorporar, entonces ya tenemos las 6 yemas, le vamos a poner un chorrito, yo uso una tapita de esencia de vainilla, y le vamos a poner el azúcar, no le voy a poner todo el azúcar, voy a dejar un poquitito para cuando prepare la crema chantilly, porque la voy a hacer a punto chantilly, voy a dejar un poquitito para después. Y vamos a empezar a mezclar con un batidor de alambre o con un tenedor, como le voy a utilizar después. El molde que utilicemos para batir las yemas con el azúcar y la esencia de vainilla tiene que ser grande, porque después acá vamos a mezclar toda la preparación. La vamos a dejar a un costadito y vamos a pasar a la otra parte de la preparación. En la otra parte de la preparación vamos a incorporar, vamos a batir la crema chantilly, crema chantilly, nata, crema de leche. Crema de leche, crema de leche, crema de chantilly es después que la preparé. Vamos a sacar bien todo. Para que ya tenga un poquito de sabor, vamos a agregarle el azúcar que nos había quedado y vamos a ponerle otro poquitito de esencia de vainilla. Pensemos que va a formar la crema del tiramisú, que tiene que ser sabrosa. ¿Sí? Bueno, ya tenemos esto. Vamos a mezclar un poquitito. Utilizamos la espátula. Ya tenemos ahora la crema batida con azúcar y un poquito de esencia de vainilla. Vamos a incorporar el queso crema, que lo vamos a ablandar un poquito. Y lo vamos a ir incorporando. Y lo vamos a mezclar con movimientos envolventes para que no se baje la crema con la espátula. Vamos a tener que incorporar esto a las yemas que tenemos acá. Vamos a sacar todo acá del medio. Por eso yo les había dicho que tenía que hacer un bolso grandecito. Mezclamos un poquito por las ruedas acá de las yemas. Y vamos a ir agregando la crema acá. Y también con movimientos envolventes. Vamos a integrar la crema, el queso crema y las yemas que ya están batidas con el azúcar y la esencia de vainilla. No les dije antes, creo que me olvidé, pero utilicé huevos que ya los había pasteurizado. O sea que estamos utilizando las yemas crudas. Como pasteuricé los huevos, los puse 4 minutos en agua hirviendo entre 61 y 63 grados. Para eso nos tenemos que ayudar con un termómetro, los que usamos en cocina, obviamente. No pueden pasar de los 63 grados porque si no se empieza a cocinar la yema. A coagular. Entonces los ponemos 4 minutos entre 61 y 63 grados de temperatura. Así logramos que los huevos queden pasteurizados. Que la cáscara quede limpia de cualquier bacteria. Y no corremos el riesgo de cuando los abrimos y los utilizamos crudos, que haya ninguna bacteria de salmonella ni nada por el estilo. Así comemos tranquilos. Mezclamos bien la preparación. Tamizú. Vamos a tener que poner primero una capa de vainilla mojadas en café. Yo acá ya lo tengo, el café. Tiene que estar tibio tirando a natural. Si está caliente, deshace las vainillas cuando las ponemos. Así que tiene que estar casi fresco. Las mojamos a un lado. Y las ponemos en el molde. Así, toda una capa. Usamos entre 11 y 12 vainillas. Yo creo que para este molde uso 11. Pero... Tenemos 3, 6, 8. Ahora que vamos a hacer acá. Vamos a poner la mitad de la preparación. Yo voy a hacer una capa de vainillas, una de crema, una capa de vainillas y la última de crema arriba. Tenemos que cubrir todas las vainillas. Que nos quede aproximadamente la mitad de la crema. Para que no se llene después de café la preparación. Se queda muy líquido, se desarma al cortar. Ahí está. Y ponemos el resto de la preparación. El resto de la crema. Con la espátula. Sacamos bien todo lo del molde. Tapamos bien. Todas las vainillas. Que nos quede una capa parejita. Y como les dije antes, el cacao lo vamos a usar recién cuando lo sacamos de la heladera, ¿sí? Ahora va a la heladera. Mínimo. Tres horas. Yo lo voy a dejar hasta mañana. Total es en la heladera. No es en el freezer, ¿sí? En el freezer no. Porque no queda rica la vainilla frizada. A mí no me gusta. Lo tapo con un papel de aluminio. Lo llevo entonces a la heladera común. Mínimo tres horas. Luego lo voy a espolvorear con cacao. Eso se los voy a mostrar después mañana cuando lo sirva. Y listo. Ya tenemos el postre listo. Bueno. Ya estamos en el día siguiente. Ya realizamos el almuerzo. El día de la madre. En familia. Tenemos el tiramisú que permaneció toda la noche en la heladera. Tomamos el cacao con un coladorcito. Y vamos a espolvorear el cacao todo encima del tiramisú. No lo hicimos ayer porque si no esto, el cacao se iba a humedecer todo. Así está bien. No hace falta tampoco exagerar con la cantidad de cacao. Vamos a cortar una porción. Y acá viene la hora de la verdad. Veremos que la primera porción salga bien. Porque muchas veces la primera porción es la que sufre más pobrecita. Vamos a acercarla. Una crema deliciosa. Vemos las capitas. Vamos a hacer el pequeño cortecito. Y vamos a probar. Un manjar. Encima bien frío de estar toda la noche en la heladera. Bueno. Espero que les haya gustado la receta. Que la puedan poner en práctica. Y que la disfruten. Vamos a probar. 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 Gracias por ver el video